Bueno, me llamo Anabel Casizo, mi emprendimiento, yo le he puesto el taller en Milagros porque es una hermanita con síndrome de Down y me gustó ese nombre. Hago todo, se trata de costura, todos almohadones bordados en Capitonés, igual que hago cortinas, así que frazadas y bueno, todo a mano. Y gracias al ministro, tuve la noticia de que me regalaron una sublimadora. Bueno, y con la sublimadora, esperaba seguir avanzando mi taller para seguir haciendo ahora almohadones sublimados y tazas sublimadas, el grito que trae muchas cosas a la sublimadora. Enfermedad se llama POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, post viral se llama. Tengo ese problema en los pulmones que tengo un pulmón seco, dañado y la otra la mitad del pulmón. Bueno, estoy en la lista de espera, en el hospital ahora de Almacé Quiroga, porque ya pasé de Bujayor, ya me pasaron a Almacé Quiroga para un trasplante. Antes estaba, desde los tres meses que me contagié, estaba en el hospital Garza. ¡Gracias!